hola chicos bienvenidos una vez más aquí a su canal al a su canal periquitos y exploticos jesus en esta ocasión les quiero mostrar a mis agapornis la verdad tengo como nueve agapornis pero ya ven que estos agapornis son muy gritones no dejan casi grabar pero aquí se los traigo mostrando esta voladera en el vídeo anterior ya se les había mostrado la de mis periquitos pero ahora les quiero mostrar esta que la verdad está súper grande si ustedes se fijan está grande la voladera para los agapornis que hay y como la jaula de los periquitos de igual manera tienen tres posaderos que son este es este y es este solamente les pongo tres por lo mismo que les digo de los periquitos hay que dejarles un espacio donde ponerles la comida que esa comida es la que yo les echo a ellos es la misma de los periquitos nomás que yo les pongo semilita de girasol aquí como son cuatro parejas o sea son cuatro parejas que están aquí en la voladera por eso solamente hay cuatro nidos que viene siendo este aquel y allá está otro se pueden pueden mirar el orificio este y aquí donde está la lupina también tienen sus bebederos que son estos yo se los pongo por fuera porque casi no se nací el agua aquí está el otro les tengo dos nada más y aquí les tenemos la bañerita pero ya como pueden ver si ensucia ya se las puse desde la mañana y así como que sucia donde vienen y toman agua a veces se bañan o así pero pues están y voladera tengo unos unos agafornes rossicoli como pueden ver ahí unos personas ese azulito los rossicoli en tono verde verde no sé qué mutación sean nomás que sean rossicoli aquí está otro otro pero son persona está estos son personas a estos 3 acá en este nido en este creo que tienen huevitos no puedo mirarlos porque pues están por dentro de la voladera tengo que quitarlo y bajarlo y para ver si tienen huevitos pero ahí también es otra persona está una vez de verde malva creo no sé cómo se les llame a los colores de los agapornis y de aquel lado en el otro nido también tiene esta otra otra agapornis no sostenga ni huevos perdón huevitos pero como pueden ver están súper 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 bonitos mis agapornis espero que comenten a ver qué les pareció que me enseñen sus fotos o sus vídeos de sus agapornis de sus aves exóticas porque estas aves son exóticas estos agapornis ustedes saben que o la mayoría que ya saben son bien de áfrica son africanos los periquitos pues son australianos son africanos este y pues aquí están ellos muy felices pues miren está grande su voladera está grande está muy bien esta voladera tiene una puerta por aquí esto es una puerta pero casi no se usa entonces aquí también le podemos aquí también les pongo al pizcle y variadito en este comedero esta es una fácil muy esta es una manera muy fácil de alimentarlos porque como pueden ver está por fuera estos son comederos para apoyos pero pues nosotros aquí se los acoplamos como pueden ver así con unas rejitas de estas de las jaulas los acoplamos y les quedó muy bien también los periquitos tienen uno después que les enseñen mis canarios así este les voy a mostrar que también tienen las ninfas después les voy a mostrar la voladera que hicimos con las jaulas que si se fijan en mi canal había jaulas muchas muchas jaulas y este y esas las hicimos voladeras y quedaron muy muy buenas porque puedes transportar a tus pájaros le pusimos una base y en la base le pusimos llantas entonces pueden transportar ustedes sus pájaros y todo como esta voladera tiene llantas también entonces también se puede mover y meter ahí a ese cuarto que ese cuarto este cuarto es la lavandería ahí disculpen esta caja este cuarto de la lavandería pero se fijan ahí están todo el pizcle donde ahorita apenas voy a barrer otra vez porque se envuelve a ensuciar ya tengo otra jaula en una palomita de esas de la calle huele y huele y acá tengo la comida de mis pájaros y todo eso luego les doy un recorrido por mi aviario aquí están mis ninfas que en otro vídeo se las muestro y acá están mis agapornis estos agapornis la verdad se me hacen súper súper bellos y súper bonitos y miren esta es bien gritona es la del nido y pues ya está aquí vamos a terminar el vídeo para para ver si les alcanzó a grabar otro vídeo mis ninfas de la comida que yo les doy a mis agapornis o de mis canarios que también tengo mis crías de fincher que también tengo crías de fincher si este y pues a ver a ver qué más les grabo porque ya hacemos que no les grababa y ahora les quiero estar grave 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 si se fijan ahí mi agapornis mis agapornis ahí están los otros dos miren metiditos el lutino y un lutino y un rosicoli verde pero no sé qué mutación sea entonces aquí están ellos acá hay otra esa que esa está bien bonita pero bien gritona esa es hembra también a también les voy a mostrar o también les voy a decir cómo diferenciar entre un agapornis hembra y un agapornis macho bueno yo lo que se lo que se es que el agapornis hembra tiene la cabecita de atrás como que más más este redonda o sea como no como si como más así más redondita la cabecita de las hembras y los machos la tienen como que de atrás un poquito más plana y aparte entre las dos patitas cuando lo agarran y lo giran entre las patitas tienen más separado lo que son los huesitos de las piernitas ahí eso eso son unos tips para saber si es hembra o es macho yo por decir miren esa es a la azul cielo viene siendo una hembrita y el que están seguido enseguida es un macho este que está pegado ahí en la malla es un macho también ese verde que está ahí fuera del nido es un macho el amarillo es una hembra y el que está dentro con ella es un macho entonces yo por eso así les sé así es como yo les sé como lo como me han dicho a mí en él ahí donde los compro y les platico el otro estaba viendo un vídeo no sé no me acuerdo de quién no me acuerdo ni de quién era el vídeo pero ya pidiendo dinero para comprarse los auriculares oigan no sé no así porque son así qué les pasa hacer un canal y todavía monetizar y todavía pedir donaciones a tus fans o sea pues qué onda no pero bueno es cosa que no me interesa y cosas que no me importaba pero la verdad pues no no se vale no se vale estar pidiéndole dinero a tus suscriptores o a tu tipo de la gente que ve tus vídeos porque muchos nos hacen el favor de ver los vídeos como que para todavía estar pidiendo dinero verdad pero bueno ya me salí de tema pues bueno esos son mis agafornis esperando que les haya gustado y creo que hasta aquí el vídeo de hoy porque ya empezó como que a llover entonces cuando empieza a llover y todo tengo que meter mis pajaritos ya les dije a esa parte que es la lavandería y acá como pueden ver tengo otro cuartito muy bonito muy chévere tengo otras jaulas allá pero estas jaulas estoy pensando que voy a hacer una voladera para meter crías creo que van a ser crías de periquitos o si no las voy a vender terminar por venderlas porque para qué las quiero ahí ahí están diokis otra gente las puede utilizar y pues yo no más las tengo ahí haciéndome abulto y este pues espero que les haya gustado este vídeo que les haya agradado mis agafornis que me digan en los comentarios que les aparecen que les parecen mis agafornis que se ven bien cuidados que se ven bonitos este si quieren un vídeo petición lo que ustedes quieran aquí déjenmelo en los comentarios voy a subir la subir sobre la alimentación de los agafornis con que los alimentos que les doy sus vitaminas todo eso y estoy esperando que ustedes también les gusten y pues me despido de aquí una vez más su amigo Jesús de Periquitos y Exóticos y pues sin nada más que decir nos vemos en nuestro próximo vídeo hasta la próxima chao